Bueno y ahora vamos a presentarles imágenes sensibles, imágenes explícitas de la generación en que, bueno, lo que provocó el accidente en donde un periodista guatemalteco muere en medio de protestas también en Nicaragua. Vamos a verlo. Bueno, vemos el momento entonces en el que muere Eduardo Spiegler aplastado por una instalación metálica en forma de árbol de la vida instalada por el gobierno de Daniel Ortega como símbolo de la revolución sandinista. Estamos viendo mientras cubría las protestas antigubernamentales en Nicaragua muere entonces el periodista, además también cineasta guatemalteco Eduardo Spiegler.